Hello, muchos ya conocen esto llamado Dromalife, muchos youtubers de YouTube ya lo han hecho, bueno comencemos con el mío, nací en México, Jalisco, Guadalajara, mis padres son Alfredo Macías y Ana Castillo, se conocieron en su trabajo, salieron y al final terminaron casándose, mi padre para convencerla se puso su super mostacho de hipster y mi madre ahí bien sorprendida con su mostacho, se acabaron y al final siguen juntos hasta ahora, nunca he visto a mi padre sin bigote y según mi madre ella tampoco, pero en fin, en mi familia solo somos mi madre, mi padre, yo y mi hermana mayor, obvio después seguí yo ahí con un bebé elefante, en los primeros cuatro años de mi vida me mudé tres veces, de Medrano a Zapopan con mis abuelos y después al final nos mudamos a un pueblito apartado llamado San Isidro Mazatepec, ahí donde pasé la mayor parte de mi infancia, para ser más precisos ocho años, al en estar ahí lo primero que hicieron mis padres fue inscribirme al kinder, donde estuve dos años, uno de los mejores de mi vida, ahí con mis amigos muy felices, 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 después me inscribieron a la escuela, la pesadilla de todo niño, aunque en los primeros dos años de escuela me tocó un muy buen maestro, aprendí mucho con él, aunque en segundo tuve un accidente en bicicleta, me caí del cerro, ahí con cara de oh dios por qué voy a morir, lo que por conclusión obvio me iba a pasar mínimo por caerme de un cerro era tener mi primer yeso, después en tercero me tocó una maestra que bajé de calificación un poco, la verdad es que me caía muy mal, aunque también en ese año conocí a dos de los mejores amigos de mi infancia, Pancho y Andrés, ahí Andrés con cuerpo de pita la anguila y la verdad así estaba, también en ese año tuve mi segundo yeso por un accidente que tuve y me enyesaron la mano, en ese tiempo tenía la obsesión de conseguir una guitarra, aunque mi papá fue de pacho con mi abuelito y le contó, al final mi abuelito terminó regalándome mi primer guitarra, oh por dios sí, te amo abuelito, aunque trágicamente tiempo después, un día se fue la luz y tuve un accidente con la guitarra, me tropecé con ella y terminó rota, la lograron arreglar pero no sonaba igual, ya en cuarto de primaria tuve una maestra muy buena en todo sentido, me enseñó muy bien y me caía muy bien, oh sí, vamos a jugar para perder el futuro, en ese año también mis amigos y yo nos desarrollamos un gusto por tener un videojuego, bueno mi amigo Andrés tenía uno pero casi nunca jugábamos con él, aunque en la navidad de ese año pedí un Playstation 2 y me terminaron trajeron un Xbox, It's Sunday, después pasamos a quinto, donde un maestro primero nos dio aproximadamente un mes, no era muy mal maestro pero duró muy poco, el siguiente era un maestro, tampoco era muy mal lo que digamos pero sí, así estaba de regordito, pero me daba igual, no me caía ni bien ni mal, solo hacía lo que tenía que hacer sin quejarme, aunque también en ese mismo año tuve un accidente jugando fútbol y me lastimé el dedo meñique conocido ahora como mi dedo chueco, mis amigos y yo creció nuestra obsesión por los videojuegos cada vez más y más y más y ya era lo único que hacíamos, tenía una obsesión por un personaje llamado Shadow y a la fecha un poco, también desarrollé gusto por la música, aunque la mayoría solo escuchaba música en inglés, la demás no sé por qué no me gustaba, cuando me mudé, mis amigos estaban tan tristes que a uno de mis amigos les salieron cuernos y se les cayó un pie, ok no, pero sí se pusieron muy tristes, aunque sigo en contacto con ellos gracias a las redes sociales, computadora y demás cosas, no he dejado de perder el contacto con ellos, y en fin, esa mudanza me llevó a un lugar a donde ahora vivo, Tlajumulco de Zuniga, otro pueblito pero este es un poco más grande que en el que vivía, lo primero que hicieron fue inscribirme en la escuela que está más cerca, o sea la que está por aquí a un lado de la secundaria, aquí conocí a un maestro que era muy bueno, terminó cayéndome muy bien, también conocí a Manuel que se convirtió en uno de los mejores amigos que he tenido, y hasta la fecha les sigo hablando, la mayoría de las cosas que hice en sexto fue con Manuel, al final chan 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 chan, seguí a la secundaria, nuevos maestros, nuevas cosas, nuevas experiencias, aunque algunos de los compañeros que estaban en sexto me tocaron en este mismo año, primero la verdad fue el año más divertido de todos hasta la fecha, nos salían cuatro brazos y todo y esto es Esparta, las cosas que más recuerdo son las locuras que llegábamos a hacer en el salón, como lanzar gente, quemar cosas, bla 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 bla, también en ese mismo año tuve una operación, me sacaron el apéndice por nunca coman tanta pizza, en primero también desarrollé una llamada obsesión por Victim Rush, aunque todavía seguía por la de Shadow, pero gracias a Victim Rush conocí a All Will Fall, que hablaré más adelante, aunque en este año también no sé por qué me hice más frío de lo normal, pero bueno, en segundo ya es otra cosa, este año también fue un poco más aburrido, aunque desarrollé un gusto por el rock y también conocí mejor a All Will Fall, que se volvió un trauma, también hubo una boda, aunque en Facebook, bueno, lo que dicen estos dibujitos raros es otra historia, la verdad es que solo me dijeron que si quería ser su padre, y bueno, luego me enteré que era mi esposa, y tuvimos muchos hijos, muchos, 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 y fuimos una gran familia infeliz, ¡Yay! Bueno, ahora el presente, o sea, tercero, en este año solo aprendí a tocar la guitarra bien, bien, bueno, bien de lo que se hice bien no, pero ya mejor, también empecé a juntarme con Fanny, Abraham, Marisol, Adrián y Ale, que aunque sean de diferentes gustos, unidos por la música y la locura, en este año me puse de objetivo que haría famoso All Will Fall, y sigo en ello, aunque no sea de dibujar pulgares más dibujados, lo haré, la verdad es que descubrí las redes sociales, donde puedo llegar a hacer esto, que es hacer famoso All Will Fall, lo sigo intentando, pero hasta la fecha no puedo, la verdad no tengo planes a futuro, pero haré lo que pueda, por ahora solo hago lo que me gusta, lo que quiero y lo que sé hacer, pero no tengo planes fijos, pero cualquier cosa que me pongan en el camino, seguiré, en fin, bye, suerte.